El secretario general del partido, revolucionario moderno PRM, Antonio Félix, mejor conocido como El Gallego, enfatizó en que hay una desunión entre el PRM y el actual alcalde de este municipio, Alex Díaz, pese a que llegó al cargo vía a la entidad política. En lo que son las relaciones políticas del día a día, la identificación y estas cosas, nosotros decimos, sostenemos y demostramos que nosotros no tenemos ninguna vinculación con la política mental, en el caso mío ni personal, en el caso mío ni personal. Entonces, como institución no hay vinculación. Legalmente, es un alcalde de partidos, legalmente, pero en la práctica no es así. Porque es que el ser se desligó de su institución partidaria. Nada ha tenido que ver con la institución. Después de él, después que se luchó por él, lo llevamos, a partir de ahí se debilitó. El dirigente dio a entender que fue el funcionario municipal que ha sido quien se olvidó del compromiso con el partido. Bueno, hay seres humanos que nunca olvidan su compromiso con una institución, con un pueblo, con un grupo de amigos, con lo que sea, pero hay otra gente que se le da un lejos. Entonces, lamentablemente, eso ha ocurrido en San Francisco, en la Corintia. Pero nosotros, repito, no, ni hemos llorado, ni estamos llorando, ni vamos a llorar por eso. Al contrario, al contrario. A finales de esta semana, se espera que el precandidato presidencial, Luis Abinader, visite esta ciudad para continuar la organización de su proyecto político. Juan Cordero, NTN, su noticiero regional.